Hermano, te invito a gozarnos El culto ya empezó, la iglesia ya se unió En una sola voz Unos cantando está, con todo el corazón Y otros en oración La presencia de Dios sintiéndose ya está En la congregación Su espíritu bajó y en todo nos consumió Casi nos revistió La profecía ya está cumplida en ti y en mí Como lo habló Jehová por medio de Joel Su espíritu bajó y en todo nos consumió Casi nos revistió Música La presencia de Dios sintiéndose ya está En la congregación Su espíritu bajó y en todo nos consumió Y así nos revistió Y así nos revistió Música La profecía ya está cumplida en ti y en mí Música Como lo habló Jehová por medio de Joel Música Su espíritu bajó y en todo nos consumió Música Música Y así nos revistió Música La profecía ya está cumplida en ti y en mí Como lo habló Jehová por medio de Joel Música Música Su espíritu bajó y en todo nos consumió Música Y así nos revistió Música Música Gracias por ver el video.